Bueno chicos, nueva mega rampa, mega rampa del noob, creada por el señor Alex, si no recuerdo mal Nah, ahora es Federico y ya está, ya la he liado como siempre, nada más empezar, no llevo ni 20 segundos de vídeo y ya está La he cagado, pero bueno, a ver, si, si, yo creo que es Alex, ¿no? Alex, Alex vía, no me acuerdo los números ¿04? Puede ser, bueno, da igual, quien sea, estamos en la mega rampa que ponía resbaladiza y con parkour Ay, verdad, hola, 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 bro, bro, por favor, un poquito de respeto, eh, ahí, ahí, no, el respeto ya se está yendo a la mierda, eh Bueno, pues ya sabéis, 1500 likes en menos de 24 horas y todo el mundo suscrito al canal con la campanita activada Y vamos a ver si ganamos Eh, ¿cuál tengo que coger, bro? Ah, vale, el azul, el azul De color blue Estambul Mira, 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 lo que hago, mira, mira Vale, vale, me lo he pensado, me lo he pensado Digo, no es plan de que el primero se me escape ¿Sabes? Yo qué sé, yo... Ya he preocupado Mira, 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 lo se está cagando Ahora mismo tiene miedo De mí Está guapa, eh, me gusta la mega rampa, la verdad La mega rampa del noob Es una mega rampa para noobs Si perdemos, somos noobs Buah, pues las mega rampas La verdad es que Qué suerte Hay que tener mucha suerte Los parkour, pues es más bien Habilidad, agilidad, ¿no? Destreza En resumen Bueno, pues si tú rompes el blanco y yo el verde, tío Vale, voy a reaparecer Sí, 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 sí Él ha hecho lo mismo Pero, bro, es que Hermano, lleva todos los coches tuneados Y yo no tengo ni para empezar No tengo ni para comprarme una casa De 10.000 dólares En el juego, claro Bueno, y en la vida real, menos aún No tengo ni para comprarme una de 1.000 Vale, vale, se cae, se cae, se cae Se cae Pero yo creo que también, ¿eh? No, yo creo que llego, tío Yo creo que llego, ¿eh? Sí, 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 sí Iba a hacer el truque Por favor, un poquito de respeto Por favor Me gusta, me gusta I like, brother Madre mía, qué locura, bro Que estamos locos Que lo sepan ustedes que estamos locos Vale, pues Primera posición Me gustaría ganar, ¿eh? La verdad Me gustaría ganar esta Mega rampa del loop Aunque sea la primera Y ya no gane más Pero me hace ilusión, tío Es la primera Me caigo Vale, bueno Me asusté, wey Ah, que el segundo ya está aquí Ah, perfecto, tío Es la risa de Me río Pero en verdad Tengo miedo ¿Sabes? Esa es mi reacción ahora mismo Ah, Dios Se me ha olvidado mirarlo Es que se me ha olvidado mirar Si el nivel del micro Está al máximo O está al mínimo Bueno, al mínimo no estará Pero A lo mejor se ha bajado Porque como he escuchado música Con los cachos Bueno, que chale Que a lo mejor me escucháis bajos Vale Es que me cago en todo A ver, lo puedo mirar ahora Pero paso Da igual Sé que escuchar Se me escucha A lo mejor se me escucha más bajo Pero Que no creo Pero bueno Nunca se sabe A ver, el truco De esta mega rampa Es Pillarlo así Bueno, ya Ya la mierda Bueno, a ver Bien, 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 bien Este coche se controla bien Vaya Ha sido decirlo Y hacer Nada, yo mientras llegue Me da igual, eh Nada, voy a explotar, tío Voy a explotar, voy a explotar Se está descontrolando esta madre Nada, me voy a caer, tío Me voy a caer en el último Es que soy una desgracia Tío I love you Sí I love you Aquí nada más A la vida, tío Me ha sonreído Por un momento Este coche ¿Este coche no es el de Kars? Sí, no Este es Dinoco ¿Era Dinoco? Ya no me acuerdo A lo mejor era Cosi No me acuerdo ¿Sabes? Vale No sé cuántos puntos son Pero no me preocupan Porque Llevamos Trece La mitad Nada, está bien Está bien Tener en cuenta Que En la zona de parkour Hay dos o tres puntos Así que bien ¿Miro eso? No, tío Nada, no pasa nada Luego Lloraré Luego si veo que pone 80 de 100 Diré ¿Sabes? Y me acordaré de vosotros Por no hacer clic, clic En el mouse ¿Sabes? Es Es súper guay, tío Vale, vale, vale Bien Me gustan los coches, tío Que están tocando en esta carrera ¿Por aquí puedo pasar? Sí Que hay unos Pequeños Abujeros Ojo Sí, mira Uh Nada Estamos locos Nada, le caigo encima ¡Adiós! Nada, nada, nada Espera, espera, espera Yo no me caigo Creo Vale, vale, vale Vale, esa es la suerte Que hemos tenido, ¿eh? ¿Ese era el que iba primero antes? ¿Este? No, no No me quiero caer, ¿eh? Nada, me voy a caer Me voy a caer Así que tengo que hacer el truquele La vega rampa El loop Aquí o eres listo O eres el loop, ¿eh? Sí, sí Aquí hay que ser un poco Espabilado Aquí hay que ser un poquito Espabilito ¿Cómo he dicho? No lo sé De igual Vale El segundo El segundo Oh, Dios Y está aquí detrás No, pero ese no será, ¿no? Sí Sí, sí Ese es el segundo No me lo puedo creer, tío Llevo el segundo ya en el culo Estamos locos Estamos locos Estamos completamente borrachos, tío Nada, sí Sí, es el segundo Y... Nada, increíble Que hay más parkour aquí ¡Ay, Dios mío! Nada, está cada vez más cerca, tío Es brutal Es... No me lo puedo creer Porque aparece... Digo, no me lo puedo creer Ha aparecido delante mía Cuidado con este Que no me fío nada De que haga... La distancia Mantén los dos metros Vale A ver Voy a intentar hacer el truco De reaparecer justo Antes de coger el punto Puede salir bien Como puede salir Fatal ¡Ay, mamá! Vale, vale, vale Buenísima Me he cagado, ¿eh? Pero estaba seguro De que la había cogido Este coche yo creo Que va a ser complicado, ¿eh? Porque es un coche Muy bajito Y el que sea tan bajito No favorece Míralo, míralo Cómo se va, tío Es brutal Bueno, lo estoy controlando, ¿eh? Vaya Es que siempre que hablo Se descontrola, tío No me lo puedo creer La vida es una tómbola, tío La vida es una tómbola ¡Ah! Nada, nada No me quedaba ¿Sabes? Me pongo segundo Claro, sabéis Cómo va a ir el primero, ¿no? A tres por otra El gracioso de turno No, no, no No va a tres por hora, ¿eh? El tío va a tope Pero no se da ni cómo se le ha pasado También os lo digo Y tal Nah, es que ya está Ya me han jodido la carrera ¿Por qué hay suscriptores en la carrera? Ay, lo que es la vida, ¿eh? Un día vas primero Y al otro vas último Bueno, escúchame Yo aunque que es segundo, tercero No me considero noob, ¿no? Es que en una mega rampa Noob sería el que queda último ¿Sabes? Pero uno que va en buena posición Yo qué sé Sí, ahora lo dicen, ¿no? Pues, pues No te voy a mentir Yo lo veo así No sé vosotros Pero yo al menos sí De ahí a ahí no llego, ¿no? No llevo un jetpack de momento ¿A todo esto? ¿Metieron el jetpack, no? Sí, sí, sí Metieron un jetpack Me acuerdo yo Madre mía No se sabe nada de él Pobrecito ¿Qué le pasa? No me lo puedo creer En el momento lo he visto, digo Ya estaría Digo, si me quedo Va a ser de milagro Es que este coche Lo hemos utilizado Tres veces contadas En el juego, creo yo Y si no me equivoco Han sido cuatro Vale Tranquilito, wey No pasa nada Vamos segundos El primero ahora se la puede pegar Y yo le puedo adelantar Vale, uh Ahí está Y el primero Yo no sé qué hacía ahí Nada, se estaba burlando de mí En toda la cara Dice Soy un simio La verdad que un poco simio Si quieres No te lo voy a negar No te lo voy a negar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero, bro ¿A dónde? A mí me está ¿Qué coche lleva? ¡Ahí me hay! A ver si yo que sé Del aire del avión Se mueve para un lado Y se cae y se mata Nada, le he deseado lo peor En menos de tres segundos Pobre hombre, de verdad ¡Ah, Dios! ¿Este era el Rebla GTS? ¿No? Pero era Rebla, ¿no? Yo qué sé Ya ni me acuerdo, tío Es que cuando estoy en otra cuenta Que no es la mía No me sé los nombres ¿Te imaginas? Son los mismos coches Pero no me acuerdo el nombre Sí, sí Rebla GTS Es que me suena muy deportivo, ¿no? Y este como que no es muy deportivo Pero... Pero algo de Rebla Mira este Lleva Dinoco Sí que es Dinoco, sí Pero ese era más bien Coco Porque no llevaba el azul De Dinoco, ¿sabes? Llevaba un azul Como apagado ¿Qué tal el medio? Madre mía La que le he dado, tío Ahí está Que tengo que ir para allá Para el azul Madre mía La que acaba de liar el tío Se iba para la derecha Y ahora se mete ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que está el primero! ¡Ay, que está aquí el primero! ¡Ay, mi niño, mi niño! ¿Qué está aquí? Ahí veo lagunas, ¿eh? Hola, buenas tardes Eres tú el primero, ¿no? ¿Y este dónde va? ¿Santin Panky este? ¡Ay, señor! ¿Me da miedo? Vale, vale No le voy a dar No le voy a dar No le voy a dar Le podría haber dado Y haberle tirado Pero es que... Me parecía tan... Rastrero Que... Que ni lo he hecho Ahí, ahí Ponte primero Nada, no No le voy a empujar No le voy a empujar, ¿eh? Que coste Es que... Demasiado, ¿sabes? Con este coche cuesta mucho Y si no, pues... Bueno Es... La vida ¿Cómo? ¿Qué he dicho? Bruno ¿Te podrás caer? Me va a tocar empujarte al final, ¿no? ¿Eso es lo que quieres? Olo, olo, olo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está loco Que el mío no corre tanto, mira Madre mía Casi toco el suelo Y él volando, ¿sabes? La ha cogido Vale, chicos Último punto No me lo puedo creer Que está ahí la... Vale, pues nada, chavales Segunda posición Me merezco la primera Porque le podría haber... Ah, no, 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 no Hay que bajar con un vehículo Y la meta está en el medio Me da miedo, ¿eh? Me da miedo el vehículo que pueda ser Mira, ya está celebrando su victoria Qué desgraciado Pues mira, yo celebro la mía, ¿vale? Él quiere muy mala persona Adiós Ojo Ojo Nada, a ver, me está esperando, bro No, en verdad me está troleando El desgraciado Pero le voy a coger el rebufo Y va a caer mal Y le voy a... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nada, hermano, estoy flipando He quedado segundo ¿No? Sí, sí, he quedado segundo 100% Vamos Ahí está Pues nada Ya sabéis En la descripción tenéis mi Twitter Mi Instagram y mi crew También tenéis mi canal de Twitch Donde hacemos directos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y... Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!